Y Cancil promueve la creación de un clúster de minería y servicios asociados de la península ibérica con la intención de posicionar a la región como un referente europeo en el campo de la minería. Vamos a trabajar en cómo reconfigurar y cómo dinamizar toda la minería sostenible alineándola con esa minería sostenible europea, esa minería del siglo XXI, esas líneas de acción de las materias primas críticas que lleva Europa y cómo vamos a intentar recuperar las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas que se dedicaban a la minería. El clúster cuenta ya con 48 empresas adheridas y 1.172 empleados, lo que supone el 3,94% del empleo del sector minero en España. Además, el 72,91% de las empresas que forman el clúster son pymes y en total suman casi 500 millones de euros de facturación. Sí, nunca lo que fue, evidentemente, porque nunca va a ser minería energética, que era la que más, digamos, movimiento tenía, pero sí hay una minería más pequeña, minería metálica, minería de recursos estratégicos, que es lo que estamos trabajando más y yo creo que sí que va a tener una segunda vida. Desde el clúster se pretende activar e impulsar el sector de la minería y sus servicios asociados, dando una segunda vida de manera distinta a las minas de la provincia.